Sí, sí tuve, sí, sí tuve un par de bandas antes de, antes de formar Dildo, sí, sí hubo, sí hubo tres bandas en las que, bueno, más, más bien mi primer banda yo entré como teclavista, no sabía que podía cantar, me agarré mi, o sea, me gustaba tocar la tecla, me gustaba arreglar, este, digo, no sabía que arreglaba canciones, pero me gustaba hacer arreglos para las rolas, y listo, entonces, este, ya en esa, ya estando en esa banda, estábamos tocando con Lirio, y se sale Lirio, y yo conocí a Eric, le digo, oye Eric, en ese entonces ya estaba tocando la guitarra, le digo a Eric, oye, pues no te quieres venir a tocar la Lira, me dice, sí, vamos, ahora le va, entonces ya entra, entra Eric a esta, a esta banda, pero vamos, se llamaba La Batola, La Batola, porque era sinónimo, La Batola, era sinónimo de desmadre, y si tú abres, si tú buscas Batola en el diccionario, pues ahí vas a poder ver el significado, pero, y ahora entiendo por qué, había, había dos guitarristas, había dos tecladistas, había dos bajistas, y había un baterista, pero ¿qué crees? Que no había vocalista. Entonces, pues obviamente aplicaron el algoritmo de que el güey que menos pinche cante, pues ese güey es el que debe cantar, no el que mejore, el que menos pinche cante. Entonces ya después de, este, después de estar haciendo misiones interinas, pues me aventaron a mí a cantar, y desde ese entonces, pues ya, este, como que se me fue, como que se me fue dando paulatinamente, ¿eh? No, no, no te creas que yo llegué y dije, ah, no quiero cantar, o quiero, este, no, no, no fue, no fue el plan principal, no fue el, no fue el plan A, digámoslo así. Oye, y esa banda, me imagino que más tarde mutó a, a lo que sería Dildo, ¿no? ¿Cómo fue ese, cómo fue esa transición? Sí, después, después, esa banda se deshizo, esa banda se deshizo, y era ya, o ya era más, más complicado para todos seguir con los ensayos, y después de, de un rato, este, pues estábamos, obviamente seguíamos en el circuito, ¿no? Seguíamos tocando, seguíamos ensayando, eh, después, vaya, conocemos, vaya, después de, ah, ya me acordé, un día, una de, una de esas noches de la, de la viuda, este, me encuentro a Pille, ya, 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 ya no trabajamos en tequilas, y ya no nos veíamos, no éramos, muy ácido, y después de tequilas, nos dejamos de ver. O sea, trabajamos juntos en tequilas, tú y Pille, así es, así es, de hecho, los dos, los dos entramos el mismo día, que era el segundo aniversario, me parece. No me los imagino ahí, todo el desmadre que traía, güey. Sí, sí, no, 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 era una, una cosa asquerosa. Pero, este, eh, después lo encontramos, pero nosotros, o sea, estábamos él, que yo, tocando con un bajista, bueno, tocando con otro grupo, ¿no? Que, eh, que habíamos hecho, y, y, y Pille nos vio tocar, entonces me decía, oye, güey, qué onda, este, qué chido, pero justamente esa noche, el bajista, este, no se había dicho que ya, que ya no quería estar, que ya no quería estar en la banda, hay que hacer la última tocada que vamos a hacer. Le dijimos, bueno, le dijimos, bueno, pues, por lo menos quédate para hacer, pues, el toquín de la viuda, ¿no? Porque, pues, la viuda era importante, entonces, para nosotros. Entonces, dijo, va, me aviento el toquín de la viuda, pero ya después, este, ya después ya me está. Y justo en esa noche, este, le decimos a Pilleamó, oye, pues, que me dice, oye, qué, güey, este, pues, ya se va a deshacer la banda. ¿Por qué? Pues, porque ya se va el bajista. Oye, ¿y puedo traer yo a tocar el bajo? Le digo, sí, güey, ¿tocas el bajo? Me dice, no. Pero, pues, puede. Y había tocado lira y tal, ¿no? Le digo, bueno, pues, sí. Y al otro día le digo, pero, ¿sabes qué, güey? Que este güey traía su ampli, traía su ampli, traía su ampli. Y me dice, no, no, yo llevo, yo llevo cosas, yo llevo cosas. Incluso, necesitan bocinas. No, sí, necesitan bocinas. Ah, yo también las llevo, así. Así como que, pa. Como anillo al dedo, ¿no? Y al otro día estábamos entallando. Así. Y luego, este, estábamos tocando con otro bataco. Y, este, ese bataco se fue por, o sea, por temas personales. Y después fue que, este, que llega Rodrigo. Rodrigo, ¿qué? Aquí. Y lo demás es historia. Y lo demás es historia. ¡Gracias!